ACM, al compás del mundo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Radamés Mercedes, aseguró hoy que no es con aires acondicionados y con suculentos desayunos que se combate la delincuencia. Eso es un método totalmente de la oligarquía, de un grupito de personas aquí que se reúnen. Pero cuando han invitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los grupos realmente de barrios organizados, no, inviten a dos o tres para suavizar el problema de la delincuencia, que el problema de la delincuencia no es tirando tiros en los barrios, metiendo a esos muchachos que no tienen oportunidades de estudiar, dándoles tiros y ya, y ya la delincuencia. No, no, el problema de la delincuencia es un problema de fondo en Moca y en la República Dominicana. Ese problema de fondo de la delincuencia debe ser que una mesa que haya sea de todos los sectores, no de un grupito para tomar refrescos quietos y en áreas acondicionadas, sino debe ser que esa mesa esté en todos los sectores de la vida de Moca. Y cuando sea así, ya que se le dedique atención, el problema de la delincuencia se va a frenar, no que se va a quitar, porque para frenar el problema de la delincuencia hay que comenzar por arriba. Significó que se requieren de planes efectivos y contundentes para controlar ese temeroso flagelo. ACM, al compás del mundo.